Y todo listo ya para iniciar 10 episodios, como les mencionábamos, cada uno de ellos se conoce, dice estuve con Jackson Don Sabine, estuve haciendo sparring por 4 rounds y no quisieron que pelearan más nuestros jueces Winkins, John McCain y Glenn, ahí lo tenemos a Glenn Feldman, todo listo suena la campana este primer episodio y por el otro lado decía Jackson, el demoledor junior, el brasileño, dice lo conozco a Humberto, es un boxeador que se mueve bien, pega fuerte, pero sé que voy a darle pelea y voy a salir con la victoria. Sí, Humberto que es muy peligroso, efectivo, volví con ese jab de Alex y como dije va a tener que buscar la manera Jackson de poder eliminar ese jab que tiene ese Humberto Sabine, ¿no? De la manera es, ya empezó el movimiento de cintura que le puede ayudar bastante para cortar distancia, tratar de neutralizar ese jab de Humberto. Uno de los puntos interesantes para Jackson, el demoledor junior, y recuerden nos pueden seguir a través de Facebook, en Twitter, nos pueden mandar sus comentarios, pueden ir analizando cada episodio, pueden ir poniendo su tarjeta extraoficial, recuerden, 10-9, 10-9 según el que creen que pueda llevarse el episodio, así como lo lleva nuestro compañero David Rodríguez en esa tarjeta extraoficial, así que escríbanos en Facebook y Twitter, ahí conecta bien, va primero Humberto Don Sabine, y después le contesta bien el demoledor junior, que por algo le han puesto así en ese apodo, el demoledor junior, porque en su carrera, pues realmente ha hecho pedazos a muchos de sus oponentes, 12 knockouts que ha tenido en 14 victorias, así que una pegada bastante fuerte, un estilo bastante agresivo, ahí con el crezoncillo así, Jackson, el demoledor junior. Sí, parece que Jackson y Junior vienen con buenas tensiones a Alex, con buenas tácticas, quizás se han dado cuenta de que un golito, o sea genial, tírese ya, pero como que mantiene la huella un poco baja, no trae ese ya de regreso hacia arriba, y puede aprovechar el momento y tratar de conectarle con esa derecha. Ahí sí, se vio, lanzó un golpe medio al aire, desesperado el brasileño, pero ahora sí puede pelear en corto, muy religioso el demoledor junior, expresándose mucho, y sobre todo uno de sus sueños que tiene como boxeador, pues es comprarle una casa a su madre, él dice que sería una gran satisfacción para él algún día poder juntar el suficiente premio de sus peleas, ahí sí conecta bien con él, se queda directo al rostro de Humberto Don Sabine, de 34 años de edad, pero como cada boxeador tiene su historia, hablábamos de Jackson, sus sueños con Paco y comprarle una casa a su madre, y por el otro lado, Don Sabine que llegó a Estados Unidos en una balsa de Cuba, él ha nacido en Guantánamo, y realmente de ahí es que ha ido haciendo su carrera, tiene 420 peleas como mater, ahí sí esquiva bien el golpe que venía directo, pero vuelve a tocar Jackson, el llamador Junior empieza a intercambiar golpes, ahí dándose el uno, los dos con muy buena pegada, en estos últimos 10 segundos del primer round, esto empieza a ponerse calientito, regresamos. De regreso viernes de combates, más adelante recuerden, estaremos en nuestra pelea estelar, Bryan, el guerrero de Warrior Vera, con ese estilo agresivo contra Donatas Apondas, originario de Luitania. Continuamos en este segundo episodio, con el calzoncillo azul, Jackson, el demoledor Junior de 27 años de edad, originario de Sao Paulo, Brasil, contra Humberto, el Don Sabine, de 34, ahora viviendo en Miami, casado con sus hijos, contábamos esa historia interesante, un 87 de estatura para Humberto Don Sabine, que naciera en Guantánamo, Cuba. Me parece que Humberto Sabine debería ya tirar más a un jam, como que, tiene ya, pero como que no se, no se, no se enfocan tanto en el jam, tendría que tirar más allá, por lo menos una o dos veces, para venir con esa derecha recta. Fíjate que Humberto Don Sabine, naturalmente, izquierdo, pero cuando llegó al, al, a la, allá al campamento cubano, cuando empezaba a entrenar, le dijeron, a ver, pon, pon tu posición, y le dijeron, bueno, vamos a entrenar con esa derecha, y así que, original, es izquierdo, naturalmente, ¡ay, que bien conectó! Ese buen movimiento, derecho, directo al rostro del brasileño, ahí lo aterrizó, buen golpe que tiene Don Sabine, que cuenta con siete knockouts, de sus diez victorias, solamente una derrota. Sí, Jackson Jr. ha abandonado los movimientos de cintura, a veces, está parando demasiado tiempo en frente de Sabine, por eso le está entrando a esa derecha, y le va a seguir entrando de esa manera. La derecha fuerte que tiene Humberto Sabine, que le puede afectar bastante a Jackson Jr., debería seguir dando a Jackson Jr. movimientos de cintura, para cortar esa distancia, como lo hizo en el primer asalto. Ahora hay un punto muy importante, Humberto, el Don Sabine cuenta con 420 peleas, como a Mateo, 420 peleas, contra muy poca experiencia, como a Mateo, por parte del devoledor, que ahí sí conectó bien, pero qué bien puso la guardia, qué bien puso la defensa, el Don Sabine, de 34 años de edad. Sí, me parece que ya, de contra cinta, pelea, Mateo, me parece que un poquito ya es demasiado, por la cual inició su carrera docística, como profesional, ya a los 30 años, ya me parece que un poquito tarde. Bueno, golpeo ahí, que tuvo el brasileño, pero logró salir, y logra desbalancear, yendo hacia atrás, parece que perdió el ritmo, ha perdido la vertical al suelo, ahí, prácticamente, todo el desivo, Jackson, el devoledor, escuchemos calteo. Se regresó, ya, antes con López. Sí, porque a Mateo empezó con la ofensiva, y después, como dices, empezó a desorganizar, dejar abierta la guardia, y es el momento, que deben aprovechar el Don Sabine, que parece que ya lo tiene ahí, lo salva prácticamente, vamos a decir, la campana de seguir, recibiendo ahí un castigo, momento donde podrá recuperarse. Ahí le dicen, tranquilo, vamos a ver aquí en el momento, cómo conectó de directo al rostro, primero con esa derecha, y fíjate que hablábamos, precisamente, de esa combinación que tiene, con la izquierda naturalmente, y la fuerza que tiene con la derecha, cómo la ha desarrollado, que prácticamente deben ahí, lo que aplica y cómo destruye, para mandar al demoledor al suelo. Sí, de esa manera, aplicándose ese jab, o sea, distrayendo un poco, a Junior, a Jackson Junior, con el jab, para entonces venir con esa derecha, una combinación muy básica, Alex, pero que con la fuerza, y ese poder que tiene, Humberto Sabiño, logró llevar a la lona, a Jackson Junior. Sabemos, buena técnica, buen golpe, ese gancho, que puede ser un arma mortal, a favor de Don Sabiño, un, como lo decía, mi estilo depende, de los rivales, vamos a ver, qué tanto se pudo recuperar, Jackson, que, como les decía, ellos ya se conocen, estuvieron haciendo sparring, hace como un mes y medio, antes de que se anunciara, esta pelea, ellos no sabían, que iban a enfrentarse ya, de manera oficial, en viernes de combates, y por supuesto, como decía Jackson, al demoledor, dice, realmente, vi el estilo que tiene, sé que pega fuerte, sé que se mueve bien, y por el otro lado, Humberto, Don Sabiño, no quiero comentar nada, realmente, sé que, cuando estábamos haciendo sparring, duramos cuatro rounds, y no quisieron continuar. Si, en este momento, está Humberto, usando, muy bien, se alcanza a Alex, que eso debería estar haciendo, usar esa cabeza, tirar ese jab, mantener ese jab al frente, para no darle, facilitar a Jackson, y ver la entrada, se hace muy difícil, a Jackson, poder cortar, distancia de esa manera, y es donde distrae, Humberto Sabiño, con ese jab, viene con esa recta, con esa derecha, ya sea por encima, como recta por el medio. Hay como le gritan, Humberto Don Sabiño, y si no te pegas, no te pegas, recuerden, más adelante, perestelar, tenemos a Dona Tazbondas, de Chicago, Illinois, contra Brian Vera, de Austin, Texas, un combate, también, que se antoja, agresivo, con buen golpe, interesante, ahí conecta bien, una vez más, Don Sabiño, que parece, que empieza a marcar, el ritmo, de esta pelea, le gritan, a Jackson, Salti, continúa, continúa ahí, continúa ahí, bueno, y le damos una cordial bienvenida, a viernes de combate, a todos nuestros televidentes, que se unen, en ESPN3, una gran pelea, que estamos teniendo, entre Jackson, en el demorador junior, brasileño, de 27 años de edad, contra Humberto, el Don Sabiño, originario, nació en Guantánamo, Cuba, pero ahora representando, a Miami, Florida, donde vive, desde el 2009, ahí el porcentaje, los golpes conectados, muy similares, pero el porcentaje, Sabiño, con un 38% contra Junior, que ya fue a la lona, en el episodio, número 2, y donde realmente, hasta este momento, el, de 34 años, Humberto, el Don Sabiño, está marcando realmente, el ritmo de la pelea. Se ha mantenido muy bien, el rival ha mantenido muy bien la distancia, Humberto Sabiño, mientras que Jackson Junior, no ha podido, lograr, cortar distancia, acercarse, y definitivamente, se va muy enfrente, a la salida, tiene que dar movimientos, tiene que dar movimientos, ya se ve cintura, como de piernas. Sobre todo, que se ve Humberto Don Sabiño, se ve muy bien posesionado, en el cuadrilátero, su compás, su base, se ve muy, muy sólida, vamos a escuchar. Hermano, caraterrao, necesito más jab, no, necesito más jab, y necesito, que termine con el left hook, donde tú puedas, meta el left hook, rapidito, está buscando más fuerza, no hace falta, ponte más activo, trabaja más las combinaciones, moviendo las piernas, y va a venir lo que tú estás buscando, ¿ok? Está dominoso, va a venir lo que tú estás buscando, ¿estás viendo? Es nada más combinar, es nada más moverlo, pero hacer daño, arriba y abajo, termíname con el left hook, repita lo que te dije, el left hook, terminando, con el left hook, ¿ok? Bueno, ahí se veía al fondo, Mickey Ward, que fuera contendiente, de los pesos, Walter, ahí se veía, en la esquina, con Humberto, el don Sabine, interesante las indicaciones, y sobre todo, del fin, tú sabes de esto, a veces se escucha, pero no lo asimilas, como le decía, ahí su entrenador, Germán Caicero, a ver, repíteme lo que me dijiste, como si fuera niño chiquito, en la escuela, cuando te dicen, a ver, repite lo que te dije, bueno, si quiere asegurarse, de que está escuchando bien, que va a ser lo que le está pidiendo, y me parece que, que sí, un momento puede hacerlo, porque, está en total control, el combate, difícil se hace, a veces, cuando uno está, por un momento, muy difícil, en el combate, donde es uno, que está recibiendo, un momento, derecha, se repite la misa derecha, Alex, fíjate que, vamos a escuchar el conteo, 6, 7, 8, ¿estás listo? Come here, come here. Creo que ya veo, muy dañado a Jackson, el demoledor junior, algo que me llama la atención, que seguro ustedes, en casa, lo han observado, recuerden, mándanos sus comentarios, a través de Facebook, y de Twitter, la tarjeta extraoficial, no tienes 2927, a favor de Sabina, creo que el compás, y la base, si te fijas, cuando avienta golpe, el brasileño, lo avienta muy a distancia, con el compás muy abierto, y por eso es que, no está teniendo, también, un buen balance, de piernas, si observas, avienta el golpe, pero lo avienta muy volado, muy hacia atrás, si volviese a traer, ya tiene todo el sentido, esa pegada que tiene, Humberto González, de esa derecha, la cual no, no logra cortar distancia, ahora estoy, empezando, empezando a ver, que está, intentando, volvió a bajar, ese movimiento de cintura, y eso es lo que tiene que hacer, para poder, constar distancia, porque de esta manera, parado enfrente, de esa derecha, de Humberto González, ya vimos, lo efectivo que es, Humberto, y el poder que tiene, en esa derecha. Pues parece que se recuperó, pero vuelve a recibir el castigo, ahí con esa izquierda, realmente empiezan a intercambiar golpes, se empieza a volver personal, ahí primero conectó, el don Sabine, castigando, lo trata bien, dice, se va a ver la cadera, y me da la impresión, claro que no hay que cantar victoria, pero ya se ve dañado, el demoledor Jünger, que tendrá, que recuperarse rápidamente. Aquí hoy tiene que aprovechar, Humberto Sález Jr., parece que puede ponerle final, a este combate de Alex, pero tiene que brincar, y si, con esas eliminaciones. Sí, ya se ve muy dañado, ahí el demoledor Júnior, se acabó, en los del segundo, faltando 43 segundos, no lleva el chiste de Ciro, como hiciera. Humberto, se dio cuenta, de que estaba lastimado, el oponente, y no le dio tiempo, para que se recuperara a Alex, de esa manera, ¿Cuál va a poder hacerlaumissant?